Listo Martínez, háganse de la cueva. Listo de enamorado de mi reina Tomasa, cuando se va de casa Listo de enamorado de mi reina Tomasa. Listo de enamorado de mi reina Tomasa. Listo de enamorado de mi reina Tomasa, cuando se va de casa. Listo de enamorado de mi reina Tomasa, cuando se va de casa Listo de enamorado de mi reina Tomasa. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.